Y la furia del huracán Alex dejó a su paso muerte y destrucción en México. Verónica del Castillo está en vivo con las imágenes del estado de emergencia que se vive en el noroeste del país. Adelante Verónica, te escuchamos. Gracias, Cilia. Pues lamentablemente el meteoro dejó terribles daños materiales y humanos con al menos 12 muertes en el país. Y se teme que la cifra vaya en aumento. Hay poblaciones desesperadas, sin agua potable. Aquí tienen la información. Hay temor de que aumente la cantidad de muertos a raíz de las incesantes lluvias causadas por el paso del huracán Alex en México. Al menos 18 mil residentes fueron evacuados a los albergues porque dos presas están a su máxima capacidad y a punto de reventar. Consideramos que ya está sobreocupada la presa y no somos capaces de extraer lo que está entrando, entonces podemos tener el problema de un colapso. Dijeron que la presa se había reventado y que va a tapar todo aquí a Nahua y Rodríguez, entonces nosotros lo que estamos necesitamos que nos ayuden. Alex destruyó casas, arrancó árboles y sepultó autos, dejando inundadas comunidades enteras de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Su furia por el noreste del país dejó 12 muertos, varios desaparecidos y cuantiosos daños materiales que ascienden a más de 700 millones de dólares. En Monterrey cayó una cantidad de agua en solo dos días, equivalente a lo que recibe en un año. Las inundaciones han dejado al menos 40 mil damnificados sin agua potable, cifra que podría aumentar al doble según el gobernador de Coahuila. Debido a la creciente del río Bravo, que se prevé llegue hasta los 39 pies de altura, las autoridades de Texas y Tamaulipas decidieron cerrar el puente que conecta a ambos países por tres días, restringiendo el cruce fronterizo. En Nuevo León, otro puente internacional se cerrará por la tarde. A esto se suma una doble tragedia con el accidente aéreo en Coahuila de una avioneta que explotó en el aire con cinco personas a bordo, entre ellas el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, y el secretario de Obras Públicas que sobrevolaban las áreas afectadas por el huracán. El piloto era el padre de una de nuestras colegas de este Buró de México, Olga Rendón, a quien le extendemos nuestro más sentido pésame.